A lo que ocurrió en la grabación ayer del programa de Cristina Palante, vean. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Me parece desafortunado. Obviamente he visto el video, el programa sale este domingo, ¿verdad? Hay una pregunta porque yo digo, hay veces, cuando yo tenía mi programa mucho antes, cuando estaba en Los Ángeles, a veces, de vez en cuando, surgía algo. ¿Tú te acuerdas en el show de Geraldo Rivera, muy famoso, cuando le rompió la nariz, Tom Mensah, que era un congresista que había pertenecido al partido nazi, que después yo pude entrevistar también. Eso sucedió realmente. Después, desafortunadamente, para la gente como Phil Donahue, como Ruth Lyons, que lo empezó antes que él, como Oprah y demás, como nos tocó a nosotros también, un señor llamado Jerry Springer, y después otros programas, empezaron a vulgarizar un poquito lo que es esto, y crear lo que se dice en inglés, staging. Entonces yo me pregunto, Cristina es una periodista reconocida, pero yo me pregunto si eso estaba staging o no. O sea, yo no puedo ver, dicen que en una de las madres o familiares de la víctima, de la doctora de estacionamiento, le dio una, o sea, un syringe al asistente. Pero se ve... Sí, con una jeringa y puedo darme cada... Ahí no se ve claramente, habría que ampliar el video y buscar, pero hay un testimonio allí de que sí hubo una jeringa, y parece que le rozó la frente a esta asistente, o este asistente, está en discusión los sexos de los protagonistas. Ok. A mí me parece desafortunado si es que sucedió. Lo que pasa es que nosotros, que somos presentadores, que somos periodistas y demás, yo creo que nosotros no creamos la violencia que existe. Pedro, estamos viviendo en un mundo muy violento, y mucha gente nos dice como medio, y me ha pasado a mí, me imagino que a ti también que tienes una experiencia vasta, que nosotros no debemos presentar esas cosas, pero es que nosotros simplemente reflejamos lo que pasa en nuestro mundo. Hay veces que dicen, no, no presente las noticias malas, presente las buenas. Entonces nuestro mundo está muy violento, empezando por las guerras, empezando por la violencia doméstica. Eso sin duda. Ahora, yo me tocó presentar un programa casi seis años, y nunca hubo golpes en el programa. Había gente que se enojaba y se insultaba, pero yo les advertía que no me gustaban ese tipo de cosas, que no se les ocurriera. Me reemplazó un programa, que lo presentaba Laura Bozzo, en el que se daban hasta con los muebles. Que era una cosa espantosa. Y por supuesto, tuvo muchos mejores ratings que los que tenía el programa que presentaba yo, que por cierto le iba bien. A este programa del circo, de la batalla campal diaria, le fue maravilloso. Bueno, porque ella repitió lo que hacía Jerry Springer, y a mí me tocó desafortunadamente en Los Ángeles presentar otro programa, mi segunda etapa, después que ella vino de España y demás, un programa que eso no fue lo que yo fui a hacer, pero ahí se hacía otro programa y pasaba igual. Entonces yo presencié eso. Y una vez entró un hombre con una pistola, que todavía no había metal detectors, y yo pensaba, porque yo dije, no, viene una pistola y yo pensaba que, no sé, que estaba, no, tus productores, tus productores. Y después me di cuenta que era cierto. Ahí estaba el LAPD, Los Ángeles Police Department, que llevaba todos los días hasta que yo dejé mi contrato, porque eso era, sí era creado, y era porque el público iba, que es lo que yo, ella estaba en el público, ¿verdad? Sí. Ella no era panelista. No. Entonces ahí es donde yo me pregunto, porque el público sí a veces está, a veces en Los Ángeles, cuando yo grababa hasta las 4 de la mañana, yo vivía aquí y grababa en 7 días todos los programas, entonces entraban las pandillas, y entonces había un free for all que era terrible. Ahora, yo me pregunto si eso es cierto o no, porque lo que hizo la doctora esta, o sea, la pseudo-for a la sexual, pero me parece desafortunado, y me parece que por eso el talk show se ha degenerado, por eso yo me alegro que tú y yo ya no estemos haciendo ese tipo de programas. Me alegro que estés presentando arrebatados todos los días aquí en América TV, y te agradezco en el alma, porque eso sí, no ha cambiado, el reloj sigue siendo un tirano. Yo sé, yo sé. Gracias de corazón. Pedro y te conozco.